el mero tripaseca aquí andamos en capitol hill a compa eric puro oaxaca aquí andamos en la calle olive street y la 14 avenue ya pueden verla está oigan amigos que les parece aquí andamos en searon washington hasta los edificios ok vamos a entrar aquí a un apartamento nosotros andamos pintando esto y unas ventanas por ahí bueno todas las ventanas por decirlo así vamos a entrar y ustedes díganme qué opinan pagarían ustedes mil mil 600 dólares por un apartamento de estos cuánto están valiendo estos apartamentos son en su ciudad donde están ustedes comenten vamos a caminar aquí para no pisar esta madre y bueno su madre ok aquí vamos a entrar aquí a este apartamento vean aquí entramos está vacío aquí está la sala pueden ver tiene dos ventanas ahí y vamos a continuar derecho por para mientras ok porque para acá está la cocina y pues otra cámara pero vamos a continuar derecho aquí tenemos una recámara vean que hay una puerta otra cámara otras dos ventanas ok y aquí tenemos un clóset un pequeño clóset vean uno más ahí está ahí está el clóset un pequeño como de unos seis pies por por tres por ahí por dos o por tres aquí y mira en la puerta la puerta la puerta la puerta y tenemos este alco aquí donde nos da acceso hacia la cocina aquí tenemos la cocina vean unas una cocinita básica estos gabinetes color natural está el se me hace que la diguasher el zinc aquí tenemos unos cajones y su estufa esta estufa de gas apagado el piloto es de gas y tenemos otros otra sección ahí de gabinetes su campana su refrigerador un refrigerador básico y su freezer y pues si giramos a este lado aquí tenemos otra puerta que tiene acceso al baño aquí tienes eso al baño ahí está ok el zinc tasa y su regadera aquí tenemos una regadera es de esta clase de regadera no tiene las otras tinas todavía pues me imagino que en un futuro se la van a poner pero por el momento así está esto continuamos aquí tenemos otra puerta aquí otro acceso para allá donde nos da la bienvenida a otra recámara qué chingados que hay aquí qué hay aquí no hay nada solamente a esa esquina qué esquina es esta o esta para armar esto es esquina la que nos hace tenemos una ventana aquí tiene su calefacción aquí vean una recámara tamaño mediana no podemos decir grande no es pequeña tampoco es una recámara mediana o sea prácticamente este apartamentito su respectivo clóset ahí está está su respectivo clóset está oscuro bueno prácticamente estamos hablando de que es un apartamento dos recámaras una para allá y otra aquí ok cada recámara con su respectivo clóset su cocinita aquí sí me imagino que para una familia de unas una pareja pues con unos dos niños pues está perfecto aquí aquí está su sala pues estamos hablando de un apartamento de 1600 1700 por ahí en la ciudad de Seattle Washington comenten aquí abajo a cómo estaría un apartamentito como este en la ciudad donde ustedes viven por supuesto es un apartamentito básico no tiene muchas cosas modernas como los apartamentos nuevos porque es un complejo de apartamentos ya un poquito viejitos en otro lado se encuentran a 2200 pero ya un poquito más grande las recámaras y pues más moderna la cocina gabinete todo eso comenten aquí abajo a cómo están su ciudad chao link adiós chao 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 ¡Gracias!